Volvemos en Juvibar y ya tenemos en casa a Ana Molí, que la molestamos en pleno en pleno transición, en pleno viaje. En realidad la invitamos, ella no estaba habitualmente en Buenos Aires y vimos qué pasaba, vimos cómo fugazmente estaba aterrizando y después salió. Una escala hizo, ¿no? Claro, y haciendo como una escala hacia otro lugar, la interrumpimos. Interceptamos. Sí, sí, sí. Y aparte porque está apurada que se pierde un vuelo. Está todo bajo control. Está bajo control. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muy contenta de estar acá. Gracias por volver. Ya sos como de la casa. Cuando quieras, cuando andes de vuelta por Buenos Aires, ya ni siquiera tenemos que invitar. Pasas directo. Pasas directamente. No se necesita visa para entrar acá. No necesitan absolutamente nada. Y ayer estuviste tocando en el Universal. Ayer estuve ahí con Agatzi Press. Estuvimos compartiendo una fecha hermosa. La verdad que estoy muy contenta porque hace mucho que no he tocado. No estoy tocando mucho. Ajá. Y hace bastante no venía a Buenos Aires. Como que el año pasado viajé mucho. Y este año... Mayoritariamente hacia acá. Claro, porque estuve con lo de la Bienal y todo eso que era como constantemente venir una vez por mes para alguna cosa. Entonces, este año sentí esa diferencia. Así como que no estoy viniendo tanto. Así que disfruté mucho ayer. Y también compartiendo canciones nuevas. Y es como otro momento. Así que está buenísimo. La pasamos re lindo. El Universal, que es un lugar que acá han venido los chicos del conventillo espacial. Cristian Ruffini, que es de la casa. Sí. Es un muy lindo lugar. Y volver a... Vos decías, hace mucho que no estoy tocando volver a tocar. Y tocar encima en Buenos Aires con lo que implica para vos el... Como el cambio, digamos, ¿no? De estar tranquila en Córdoba. Otro paisaje. Otro ritmo, digamos. Y venir acá. ¿Con qué te encontrás cada vez que llegas acá? Bueno, escucho, estaba... Lo que estaba como reflexionando en este viaje. Siempre son como momentos así que uno sale de su rutina. Por ahí es como que piensas otras cosas. Siempre es el disfrute de cómo va subiendo. En mí, como ese nivel de disfrute de venir a la ciudad, no estando constantemente acá, ¿no? Es como ese contraste de... Lo estoy pensando porque me cuesta... Me cuesta la palabra disfrute acá en la ciudad. Me cuesta, claro. Quiero pensar cómo sería disfrutar la ciudad. Pero está muy bien. Es que es algo que creo que requería sentir. Quería mucho disfrutar la ciudad porque de verdad es como... Cuando vine a vivir a Buenos Aires, lo sentí, ese enamoramiento. Era como un idilio así con la ciudad de subirme a cualquier colectivo, no conocer la ciudad, bajarme donde me gustaba y todo eso. Como que se perdió completamente. Muy de turista. Eso se lo escuché a un ruso, creo que subió a todas las... Y también disfrutás más tocar después de estar un tiempito. ¿O es lo mismo eso? ¿Cómo se siente del lado de arriba del escenario? Bueno, ayer me pasó como... Disfruté un montón estar en el escenario y me di cuenta que estaba muy sensible. También, y hablando un poco de eso, es como que uno cuando está haciendo una actividad desde un lugar más automático, muchas veces de, bueno, sí, esto es lo que yo hago. Me subo al escenario y hago esto. Mismo cuando tenés canciones nuevas que tenés que estar como más atento y no estás tan cómodo y las canciones como que van mutando mientras más las tocas y más cuando las tocas en frente de otros. Así que me sentí así como sensibilizada y contenta por eso porque también cuando entrás en una inercia de hacer las cosas, eso, te desconectás del disfrute de cualquier índole, ¿no? Entonces, estuvo, bueno, como me estoy dando cuenta que venía como un poco preocupada internamente por, bueno, estoy tocando, no sé yo, sabiendo que estaba haciendo otras cosas y que estoy dedicándome a otras cosas también, pero fue re lindo conectarme de nuevo con eso y sentir esa sensibilidad de, bueno, esto es lo que yo doy, ¿no? Y uno está ahí como medio vulnerable, pero está bueno también sentirse ahí como seguro cuando estás en la vulnerabilidad también. Tal cual. A mí me quedó la sensación de que habías venido este año, a principios de este año. En realidad fue el año pasado que viniste. Y en la entrevista anterior, me acuerdo que decías algo así como cuando te vas, cuando vos pensaste Córdoba como espacio, era como un poco desafiar a ver qué se vive ahí, qué pasa, qué se genera. Pero decías, yo no sé a dónde volver. Claro. Que un poco era el punto esto de que no tengo un lugar, yo no sé a dónde volver. Cuando venís a Buenos Aires, ahora, por ejemplo, ahora que estás sensibilizada y demás, Vamos a aprovechar que estás sensibilizada y te vamos a pinchar. No, 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 no. No, pero tiene, digo, para mí es justamente para cualquier artista que pueda movilizarse en cualquier sentido, se traduce directamente a la obra, a cualquier cosa que después haga, compone una canción o lo que fuere. Digo, en estos momentos supongo que el hecho de volver a revisar y decir, bueno, salí de Córdoba, estoy en Buenos Aires, ¿qué me genera? O sea, ¿qué sensaciones? Hay algo en la búsqueda que estás haciendo que es interesante, que suena interesante, por lo menos. Suena interesante. Claro, en esa búsqueda, digo, que no es tan común, no es tan habitual, esto de moverse en los lugares, las ciudades, el espacio, encontrarse, digo, es bastante interesante. Entonces, digo, ¿cuál es el sentimiento hoy del lugar de referencia? Creo que estaba pensando en esto de cómo en todas las carreras y en todos los caminos se van delineando ciertos objetivos medio estándar de lo que uno tendría que lograr, ¿no? Sí. Respecto de la música es como siempre esa presión de, no, tenés que estar en la ciudad y donde está la gente, porque si no, o sea, sacaste un disco y tenés que hacer esto, esto y esto. O sea, siempre es como que terminamos bajando línea de lo que hay que hacer y del deber ser y cuando por ahí, no sé, me surge a mí, no, quiero vivir en la naturaleza y todo eso, también fue como resolver ese conflicto de, sí, estoy haciendo música full y estoy dedicándole mucha energía a eso, pero a la vez siento que tengo que irme a la naturaleza, no sé, lo tengo que responder a ese llamado, digamos. Claro. Y ahora un poco lo que me está pasando es que siento esto de tengo dónde volver, me siento como más en Córdoba, más instalada, digamos, y eso es como una experiencia nueva porque no venía sintiéndome así, todavía estaba muy ahí, viste, como mudándome mucho dentro de Córdoba, como así todavía medio inestable. ¿Dónde estás, Ana? ¿Se dice en Capilla? No, ahora estoy en otro lugar con un proyecto nuevo muy hermoso. Estoy viviendo en Río Ceballos, que es la zona de Sierras Chicas, es muy cerquita. ¿Casa del Aire es ahí? Casa del Aire es ahí, en Río Ceballos, estamos directamente sobre el Camino del Cuadrado, o sea que estamos como al borde de Río Ceballos y después ya cruzas para Punilla, una vez que pasás ese camino que es hermosísimo. O sea, ¿no te sostuviste ni siquiera en el mismo lugar en Córdoba? No, no. No, no, no. Lo dice determinante, me gusta. No, no, ¿cómo no? No, no, es que me fui en el 2013 y desde ese momento me mudé bastante. O sea, como que viví en escenarios re diferentes de Córdoba y ahora es la primera vez que estoy cerca de la ciudad, entonces como a 40 minutos y ahora estoy en las sierras. Entonces como que siento que estoy como más en un equilibrio de poder empezar a combinar ciertas cosas que me gusta tener en mi vida, pero que era una cosa o la otra, ¿viste? Como en Capilla del Monte es como, oh, es re lejos y solo haces eso y te demanda mucho esfuerzo hacer otras cosas y integrar como toda la parte cultural, de ir a la ciudad, de ese intercambio, de chocarte con otros, de como que se mueven otras cosas también. Yo creo que la naturaleza te enfrenta así con muchas cosas, pero cuando estás con otros seres como vos... Humanos, ojo, ojo, que en Capilla del Monte hay otros seres también. Vas a la panelería y escuchás series que no sos como vos. Exactamente, es como que... Y te refleja, esto es como un... no sos tan diferente. Somos más o menos todos parecidos en el fondo, ¿no? En especial en los dramas, ¿no? Como que nos atravesan ciertos dramas bastante similares en un punto. Así que, bueno, sí, me mudé mucho, ahora estoy como más equilibrada ahí, me siento como más estable y el proyecto de la Casa del Aire creo que representa un poco como ese momento de estar en un lugar que podés abrir, que es tu casa, que podés abrir y hacer actividades que te gustan, que te nutren y que nutren a otros. ¿Qué actividades? Porque vi que hay un montón, desde cuestiones relacionadas a la alimentación, a la salud, hay un montón de actividades que tienen ahí. Y mucho relacionado también con las mujeres, con la energía femenina, somos tres mujeres viviendo ahí. Claro. Y cada una, desde su lugar, obviamente aporta y también recibimos facilitadores de distintos, no sé, más de la rama holística, te diría, como reconectar con la nutrición y la salud desde todo punto de vista. Y mucho también con la medicina de lo femenino, como decimos. Que estamos todos creo que descubriendo qué es para cada uno, esas energías femenino-masculino dentro de uno, cada uno verá. Pero sí lo que hacemos en la Casa del Aire es como abrir ese espacio y yo sigo como en ese plan, digamos, como teniendo espacios donde puedan suceder encuentros, donde aprendamos cosas, recordemos cosas, nos volvemos a conectar con, no sé, con esto de que somos, estamos todos viviendo más o menos una experiencia que nadie sabe bien, pero que nos acompañemos de alguna forma. ¿Y cuánta música hay en Casa del Aire? ¿Hay música cada tanto? Y ¿sabes qué? Hace poco hicimos un primer encuentro que se llamó Sonido Sentido, como que la idea también es generar esto de la ronda y salir de escenario, esa distancia con el público y qué sé yo. Y recibimos a Hernán Vargas de La Plata, que tiene un proyecto hermoso que se llama Barro Madre y él construye UDUS y hace una experimentación, una búsqueda así desde la cerámica con todo tipo de instrumentos y tiene calimbas, tiene un charambarro creo que le dice, o sea, es impresionante lo que hace y de inventor así, de buscar, de buscador con esto de, uy, puedo hacer cualquier cosa con la cerámica como cualquier tipo de instrumento. Y vino él a compartir lo que hace y todo, estuvo re bueno. Y ahora en el invierno es más difícil. El invierno es... La van a encerrarse un poquito más. Es más nido, más como, bueno, cada uno en su casita, en la montaña en particular. ¿Y qué tan receptivos son allá? La gente que vive en las sierras como, tiene su propia cultura de que sabe que sí, si te querés encontrar con otros tenés que movilizarte, hace falta un esfuerzo, digamos como que por ahí en otros lugares tanto esfuerzo no vas a hacer para ir a un lugar. Pero acá, acá, allá en las sierras... La verdad es que sí, hay como una cultura de encontrarse porque nos hace muy bien todo lo que es social y ese intercambio, entonces se da bastante. Hay como toda una movida, en especial en las sierras chicas y, por ejemplo, en Unquillo, es un lugar que está lleno de artistas de todo tipo. Así que hay una linda movida. Lo que pasa es que, bueno, en invierno es más crudo. O se encierra más. Sí, pero ya para, ya cuando empiece el calorcito vamos a hacer muchas más cosas. No, y aparte, se movieron también, yo vi que en el año, se movieron, en Mendoza, el año pasado, no sé cuándo fueron a Mendoza también, en lugares hermosos que estuvieron tocando. Sí, y bueno, con Blasar, que es nuestro sello, también estamos armando ahí un retiro para ser en la Casa del Aire, para ir todas y... ¿Cuántas son hoy las artistas que convoca Blasar? Trece mujeres y son doce proyectos porque hay un trío dentro de esos proyectos, las ninjas. Y bueno, estamos ahí trabajando a full, como también en una etapa donde ya fuimos encontrando dinámicas de trabajo porque es una cooperativa, básicamente, entonces está buenísimo. Estamos así como viviendo esa experiencia muy particular de trabajar así a trece mujeres con la música como eje, así que está buenísimo. ¿Se viene algún festival, algo que tenga que ver con el sello? Mirá, ayer empezó en Mendoza un ciclo que se llama Sesiones de Invierno. Vamos a ir varias cantautoras para allá a tocar y a dar talleres. Y estamos también como visualizando nuestro rol social dentro de esto, ¿no? Como saliendo de, bueno, persigo mi carrera solista y qué sé yo, y nos ayudamos en eso. También entendemos que formamos parte de la sociedad desde, bueno, empoderar a la mujer, empoderarnos nosotras y poder compartir nuestra historia, básicamente. Ya eso es un montón. Y creemos mucho en la inspiración también en cómo recibir esa información ya te cambia. Como esa inspiración de, uy, veo un grupo de mujeres trabajando y lo que hacen y me siento parte. Como para nosotras es como re importante recibir eso y también entender que lo estamos brindando de alguna forma y hacernos cargo de eso, ¿no? Decir, ah, mirá, dentro de la sociedad yo cumplo este rol, ¿no? Y hay un valor que también, visto de afuera, es interesante, que es el sostener el proyecto en el tiempo. Porque, digo, viste que en las ganas, cuando se junta gente, siempre se generan ciertas ideas y a veces se pueden llevar a cabo, pero al poco tiempo caen porque es difícil de sostener, porque son un grupo grande por miles de motivos, porque están lejos. Y, sin embargo, acá lo que se percibe es que pasan los años y, digamos, esa unión todavía se mantiene, a pesar de las dificultades que implica, digamos, las distancias, los proyectos propios. Y va a parecer sumamente complejo lo que hacen. No sé cómo verdaderamente lo hacen, pero... Yo creo que hay como una apertura a la transformación como interna. Es decir, bueno, nosotros estamos acá, somos un grupo humano antes que nada, entonces como que eso me parece que lo trabajamos mucho a esto de escuchar a la otra, respetar, no tomarse las cosas personal, poder como tener como una visión un poco más elevada de lo que es un grupo humano. Suena como elevada, pero en el sentido de que por ahí uno a veces está como muy en su mambo y en su personaje y como que quiere defender cosas en un grupo que a veces genera separación, ¿no?, con los demás y capaz que si te percibís como una unidad es como, bueno, todos tienen su voz, todo tiene su razón de estar acá, de ser, de una molestia, de lo que sea que surja, creo que eso, como trabajar lo humano hace que después lo demás siga sucediendo, ¿no? Como que si no, todo se empieza a trabar. Y creo que eso con los años, yo lo valoro mucho del grupo, de las chicas, la verdad que eso creo que nos hizo crecer un montón y también para nosotras es como sorprendente seguir. Es como, wow. Claro, se sorprenden ustedes. Sí, y cada vez como que está más integrado, más como, sí, es esto y está, existe, está vivo y no hay como dudas de, che, el mes que viene, ¿será que pasa algo con Blasar? O sea, como no, pasó ese momento. Hay menos cosas para consensuar, digamos, ¿no? Hay menos incertidumbre sobre la validez del proyecto. O sea, como que sí, como que ya todas creemos en que sí, que nos sentimos bien ahí, que queremos trabajar en grupo, lo que nos da, lo que damos, como que estamos más asentadas en eso y creo que eso hace que sea, esa es la estabilidad en definitiva, pero siempre en constante cambio, porque tenemos que buscar formas de que eso, che, allá y en Mendoza hay un padre, ahora están en Barcelona las chicas, Rappoport. Nunca pensé en el apellido, pobre. Rappoport. Está Fera Alemana allá también y de repente es como que se van ellos allá y de nuevo una red se abre de otras mujeres que estamos como muy activas también las mujeres en todos lados y eso está buenísimo porque se da muy rápido, es como, viste, como pólvora. Claro, ¿cuánto del momento social de la mujer va en paralelo con el proyecto? Creo que mucho, digo. Lo que pasa es que somos parte de ese movimiento desde siempre, desde que nos empezamos a juntar, desde solistas en tan solas, siempre fue lo mismo, el mismo movimiento, cada una creo que lo expresa de la forma que puede y se manifiesta como en cada ámbito, pero estamos todas como ahora ya encontrándonos sin barreras, como, sí, somos hermanos, ya está, es esto, viste, como, eso es re fuerte, es muy fuerte porque ya como que trasciende los ámbitos, trasciende, no es solo la cultura, es como que está pasando en todos los ámbitos y esto me parece como muy poderoso. Sí, sí. Y estamos esperando a los hombres también que se pongan las pilas. Es verdad que no hay proyectos, o por lo menos no conozco proyectos, o por lo menos no han llegado acá a la radio que hace bastante que estamos, proyectos como similares a un blázar, por ejemplo, a nivel hombres. No, 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 no escuché por lo menos. No sé si es la idea igual que sea así, nosotras tuvimos que pasar por esto, yo creo que el hombre tiene que encontrar su manera también de generar contención en grupo desde otro lugar de sí mismo, ¿no? Como encontrarse con otros hombres y poder hablar de otras cosas y tener una contención más allá de, ahora bueno, está bien, nos ven a nosotras y por ahí dicen, bueno, nosotros tendremos que hacer algo parecido. Y no es quizás parecido, sino como buscar adentro un espacio. Quizás el momento actual da a que surjan estos movimientos de mujeres. Quizás que surja un movimiento de hombres genera otra. Porque, o sea, la lucha femenina que se está dando en estos últimos años tiene una validez distinta que si se genera lo mismo de los hombres. O sea, generaría una mirada como, che, pero al final no quieren que las mujeres, me parece que no surge por algo considerado el momento. Me parece que los hombres ya tuvimos mucho protagonismo. Claro, es un poco correrse del lado de la historia y que surja. O sea, por eso para mí no... Puede ser, o tal vez la búsqueda, como dice ella, sea otra. Claro, otra búsqueda. Claro, es que para mí un poco, más allá de, obviamente, sí, esto del protagonismo, qué sé yo, puede ser, pero no sé si es tan relevante como la autotransformación, como, bueno, qué es ser hombre para mí, cómo charlamos de esto. También me parece que es re necesario y que puede ser súper valioso para cada hombre que lo pueda hacer. Entiendo que no todos tenemos como las mismas herramientas y también me parece que se van a empezar a dar como trabajos cooperativos entre hombres y mujeres de otro lugar a partir de esto, porque cada uno se va ubicando en otro... Seguro. Sí, sí, porque cambia el lugar para todos, no solamente para la mujer. Y también hablar sin caretas, ¿no? De ciertas cosas ya es como salir de ciertos personajes que ya está. O sea, eso sí o sí va a tener una incidencia cuando nos encontremos y querramos hacer algo juntos, ya lo vamos a hacer de otro lado. Y el que quiera sostener una caneta, ahí, bueno, se la van a tener que sacar. Como que me parece que un poco va a suceder eso. Y los hombres sí pueden hacer su trabajo interno. O sea, eso... Y Alejandra, al margen de lo colectivo, que la verdad que es re interesante, y que lo puedan sostener en el tiempo y que esto se viva ya como, bueno, es así, ya no hay mayor preocupación. También está el proyecto solista, obviamente, tu proyecto. Y la medida del PES va quedando como una foto más de otro momento. Sí. Va pasando el tiempo. Inevitablemente, vos misma decías, bueno, estoy con canciones nuevas. Además, ¿ves algo en la cercanía relacionado a un... Bueno, a mí el PES cumplió justamente dos años ahora, en este momento. En este momento. Te diría que mañana cumple dos años de su lanzamiento, así que ya es un tiempo considerable. Y sí, tengo canciones nuevas. Ayer el recital básicamente fueron canciones nuevas. Así que estoy ahí, en realidad, ahora como deconstruyendo también la idea del disco y la idea de cómo presentar las canciones, que es como una pregunta que tenía. Como que en la medida del PES yo sabía que era un disco, ya lo había escuchado en mi cabeza un montón de veces antes de hacerlo. Y ahora lo que siento es que quiero aprovechar cada canción para trabajar con personas que he conocido en estos años y que siempre pasa que por ahí vos te encontrás con alguien en, no sé, en un ciclo, en un contexto X, con alguien que produce o con otros músicos y qué sé yo, y queda como a veces una sensación de, che, estaría bueno hacer algo juntos en algún momento. Sí, sí. Y se pierde, ¿no? Y se pierde. Y un poco creo que eso es un síndrome de la virtualidad que tenemos de por ahí creer que porque te tirás un like tenés una relación, digamos. No, yo creo que hay otra parte más completa de una relación que también te cambia, ¿no? Porque hay que trascender eso, como decir, che, si nos estamos tirando onda virtual, como por qué no nos juntamos a tomar un mate. Claro. No estoy hablando de onda romántica ni nada. No, 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 es un tema de que admirás a alguien de repente o que... De encontrarse con el otro desde lo artístico también. Que sentís que tenés alguna afinidad. Claro. Como hacerse cargo de la afinidad, ¿no? Es decir, estaría bueno en algún momento hacerlo y de repente las canciones me sirven como un espacio, una excusa para juntarme con esas personas y tener así como un proceso. Y estoy en ese camino ahora. Y estoy en ese camino donde ya hay personas que ya sabía que, uy, y ahora estoy acomodando cada canción con una persona y creo que va a ir... ¿Pero saben esas personas? Saben, saben, saben. Un poco el viaje, este viaje tiene que ver con eso, de venir y encontrarme y tener reuniones y poder como ver las canciones y ver cómo lo vamos a encarar. Pero esta vez va a ser con personas diferentes. La experiencia pasada fue con Diego Acosta, el productor, y fue un trabajo hermoso, mano a mano, y esta vez me parece que va a ser un poco más ecléctico porque las canciones vienen de otro lado también. Así que, bueno, por ahí no sé si la presentación será más en EP o de singles o por ahí voy a ir sacando canciones así, pero con distintas personas, así como colaboraciones. Cuando decís, claro, colaboraciones, ¿hablás desde el rol de producción o de estar componiendo o cantando? En principio de producción, pero puede ser de composición en algún momento. En principio hay canciones que ya están, ya hay bastantes canciones. Entonces ahora la idea es como ir eligiendo prioridades y trabajando sobre esas canciones con estas personas. Misterio. Sí, es como un enigma. Y aparte me gusta el mapa porque me unió canción-persona como si ya lo tuvieras realmente totalmente definido eso. Está bastante definido. Esta semana en mis historias de Instagram van a salir seguro. Las correlaciones. Van a salir los spoilers. Esas personas. Esas personas. No, no. Es que son varios y nada, también es como, nos falta reunirnos. Nos falta como, está todo re bien y nos falta reunirnos y ver cómo lo vamos a hacer porque yo también estoy allá. Nunca habías tenido contacto, digo, no son personas que habitualmente vos estás en contacto. Sí. Ah, sí, sí. Sí, pero no desde por ahí lo que vamos a hacer ahora es este rol de sí, vamos a laburar juntos, sino como más informal ha sido. ¿Y lo ecléctico tiene que ver con...? Tiene que ver con que hay canciones que siguen un poco la línea de lo anterior y otras canciones que están yendo para otro lado. También hay una búsqueda más de simpleza de mi parte, como desde la guitarra, como de más rasguido y yo por ahí siempre fui más de arpegiar en mis canciones y ahora estoy como buscando otro sonido y bueno, así que yo misma estoy como experimentándome ahí. Hoy traje la guitarra, no sé si va a dar un momento para tocar. Sí, obvio que sí. De hecho, yo no te vi entrar con la guitarra. Traje una guitarra chiquitita de viaje, por eso no sé. Por eso no la viste. Claro, no, no, es que yo la vi parada sacando fotos o algo así, pero no la vi con guitarra y le iba a decir, mirá, ahí hay una guitarra y nosotros acá te mandamos así al frente. Pero sí, obviamente trajiste tu instrumento mucho mejor y te queremos escuchar con las canciones y alguna adelanto, alguna canción que tengas ahí, que tengas ganas de mostrar también. ¿Estás viajando a Mar del Plata? Mañana. Mañana vas a tocar en La Guagua Bar. En La Guagua, exactamente. Con Rubén Montoya, con su proyecto Sin Ruido, que es también un compañero así musical de la vida que hemos compartido bastante y él toca violín, guitarra, hace coros, es como un músico que admiro mucho y tiene también su proyecto así más experimental de loops y de texturas con el violín y está muy bueno. Así que vamos a estar compartiendo mañana en Mar del Plata. En otra ciudad, aparte, en otro lugar. Y después volvés a Buenos Aires. Volvo a Buenos Aires, sí. Volvo a Buenos Aires para tener estas reuniones. Por el tema de las reuniones. Y para juntarnos con las Blasar y terminar de delinear algunas movidas que queremos hacer para la segunda mitad del año. Y después ya me vuelvo, me vuelvo a las sierras, a continuar allá el invierno. Está muy bien, el frío. Con la leña. La leña, sí, la leña es la diaria, levantarse y poner el fuego. Hay algunas fotos que se ven en el reflejo del sol y cosas así. Así que uno dice, ¿acá cuándo pasa eso? ¿En qué parte del día pasa eso? Justo ayer hablábamos de eso. Estábamos hablando con unos amigos de mendocinos que obviamente han nutrido mucho su vida con el sol y hablaban de eso, de che, necesito sol. Me estoy dando cuenta que lo necesito. Pero eso está bueno, por lo menos tenés el registro de necesito del sol ya como bastante. O sea, como... Sí, 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 sí. No, no, uno lo da por sentado. Que el sol está ahí y va a salir. Sí, claro. Pero si me pego o no me pego, da lo mismo y no. Claro, no. La verdad es que no da lo mismo. El año que viene te vemos... Vos vas a estar en Buenos Aires y todos nosotros vamos a estar viviendo en Córdoba. Es buena, ¿eh? No estaría mal, no estaría mal. Bueno, chicos, ¿les parece? Ponemos una canción de ella, una del disco... ¿Una que va a elegir ella o vas a ser la despótica de Mauro que vas a elegir? No, yo... Mauro le mandamos un beso grande que está en el sur, pero no, no, no. Yo le doy a elegir a ella una. No, no, la creo que quieras. Bueno, si yo elijo, entonces... Sí. Voy a poner Hay quien dice, que la estuve escuchando esta mañana y me encantó. Sobre el fuego ven el agua...